Quisiera regresar a ser un niño Para recuperar lo que he perdido Para recuperar sueños perdidos Y caminar sin temor estos caminos Quiero olvidarte, ahogar de tus recuerdos Quisiera arrancarme de mis pensamientos Quiero borrarme tu amor por completo Quisiera ahogarme con tanto recuerdo Música Quiero decirte todo lo que siento Quisiera decirte que yo soy de acero Quiero mirarte, tocarte tu pelo Quisiera abrazarte Y robarte un beso Música 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 Música